Acuerdos de la primera Feria Internacional Exposur en septiembre de 2023 se cerraron en la de La Habana para afianzar al polo importador-exportador de cienfuegos en el comercio exterior. Estamos en estos momentos en pruebas de mercado. El mamey lo llevamos a Canadá, la piña también, ya estamos posicionando la piña en el mercado canadiense y entramos en el mercado inglés también y colocamos el boniato. Tenemos otros productos que estamos trabajando, la lima persa, estamos trabajando la guayaba enana roja que nos la están solicitando ya y la tenemos para julio para el mercado canadiense. Todos asociados con productores que garanticen la estabilidad en el mercado o que como la Mipime Tropizum propicien encadenamientos. A la empresa provincial de semillas de cienfuegos, iniciadora de la comercialización del chile habanero a través del polo exportador, se sumó la agropecuaria horquita e incursión a otra, Cítricos Arimao, con uno de sus rubros más consolidados. En 2024 el polo exportador va a estar presente en el chile habanero durante todo el año. Tenemos productores también que hemos reclutado de otras provincias, de Villaclara, Santo Domingo, Corralillo y esto nos da una posición en cuanto a la logística muy favorable. A través del aeropuerto de Varadero realizan los envíos en vuelos comerciales de Sunwings la compañía aérea mayor emisora de turismo canadiense a Cuba. Otros mercados se exploran actualmente en rondas de negocios en Francia. Están presentando el mango, están presentando el mamey, la cúrcuma, otros deshidratados también. Y bueno, nada, abriendo brecha, mercado francés muy atractivo, incluso las aerolíneas que vuelan, vuelan aerolíneas directos desde La Habana a Francia, a Air France. Logística favorable para la comercialización de productos frescos, una de las líneas de negocios que consolida a poco más de dos años de creado el polo importador-exportador Cienfueguero, ahora representando a productores del centro de la isla. Ismari Barcia, Noti Sur. NotiUR